¿Qué tal amigos? Les saludo Beatriz Cali y les doy la bienvenida a Aguas Profundas. Hoy cuento con la presencia de Juan Manuel Márquez, Lalo Camarena, Marco Antonio Barrea y Ricardo Celis. Gilberto El Zurdo Ramírez ha pronosticado la victoria este sábado por la noche en el duelo contra el invicto campeón mundial de peso crucero de la AMB, Arsene Feroz Golamirian, lo que convertiría en el primer campeón mexicano en peso crucero. Juan Manuel, ¿qué opinas de su predicción y dime si veremos vencer al mexicano? Mira Beatriz, gusto saludarte también a mis compañeros, igual un abrazo para los cuatro. Una pelea importante para El Zurdo Ramírez, haría historia ganando la división de peso crucero, pero tiene a un golamirian que hay que recordar que está entrenado por Abel Sánchez. Vamos a ver si esa escuela mexicana le caracteriza. Abel Sánchez es un entrenador que lleva muy bien a sus peleadores, hay que recordar que estaba con Gennady Golovkin y lo enseñó en el estilo mexicano y hay que ver si Ulamirian trae ese estilo, que es un peleador invicto, que quiere defender ese invicto, pero creo que El Zurdo Ramírez tiene la técnica, el boxeo y sobre todo el hambre. Hay que recordar que no le fue nada bien contra Vibol, que se vio cansado, que se vio lento, que se vio de alguna forma, incluso en algunos episodios, torpe por el peso. Y hay que verlo también en esta división, en el peso crucero, si no se ve de la misma forma, entre más masa muscular, pues más torpe te ves y más oxígeno quemas. Creo que de alguna forma, si El Zurdo Ramírez trabajó muy bien, la velocidad trabajó muy bien, los pasos laterales y las combinaciones que él sabe hacer, creo que se puede llevar la victoria, una victoria, por qué no decirlo, por la vía del knockout. Si nos tienen acostumbrados a ver ese tipo de combinaciones largas, combinaciones muy buenas y con ese poder que la caracteriza, pueden noquear a Gola Miriam. Hola, ¿cómo estás, Beatriz? Te saludo también, Juan Manuel Barrera, Juan Manuel y a todos los compañeros, Ricardo, Celis, Lalo, Camarena. Yo creo que es bien importante para El Zurdo Ramírez, si tiene que poner bien, separar qué es lo que quiere, si quiere hacer historia, creo que en peso crucero lo tiene, 200 libras, sería el primer mexicano en poder así realizarlo. Es un bojeador, sí, está altísimo, está arriba del 1.90, lo conozco muy bien, le gusta, está altísimo, entonces habría que ver qué hizo para llenar las 200 libras, pero de repente algo le sucede, como que habría que empujarlo, habría que en la esquina decirle, vamos a cambiarle un tornillo, vamos a hacer otro, como que faltar ese estilo mexicano de poder salir, dar el espectáculo, de repente se vuelve apático, de repente empieza por completo, pero entonces aquí quiero hacer historia, voy a entregar el todo por el todo. Y aparte también aprovechar que tiene como un año y medio, un poquito más gorgoglarinian, ah, cabrón, sí está complicado, de no pelearlo, entonces podría tener, meter presión, ejercer el golpeo al cuerpo, sí ver la forma en cómo se va a trasladar él en el coelátero, porque no es lo mismo, en lo que peleó con Vibol, ahorita llenar las 200 libras, es como si cargaras un cilindro de agua, y estuvieras moviéndote con él en todo el coelátero, entonces habría que ver qué va a ser diferente, habría que ver si suelta más. Hay que recordar. Un año, cuatro meses, Ricardo, perdón, un año, cuatro meses sin pelear, Gula Miriam, ¿no? Y ganó su última pelea por decisión, está fuerte, está muy fuerte, me dediqué a revisar videos de este peleador, se ve muy fuerte, no es rápido, de guardia derecha, se ve que tiene muy bien hechas sus combinaciones, le gusta el golpeo al cuerpo, sus derechazos son lo mejor que hace este Gula Miriam, y los derechazos es lo que más le duele a los zurdos, entonces debe estar muy atento Gilberto Ramírez, el zurdo, si quiere hacer historia, si quiere ganar el título que le falta a México para complementar todas las divisiones del boxeo profesional, y tener campeones en todas, pues tendrá que hacer una buena estrategia, porque le entran muchos golpes al zurdo, se veía muy fuerte en super mediano, se veía fuerte contra Dimitri Vivol en semicompleto, y a ver si ahora no se ve muy pesado, ese es el gran problema que yo le veo al zurdo Ramírez, ahora en esta categoría de peso crucero, Ricardo, es la única duda que tengo, creo que técnicamente supera al armenio, pero yo veo más fuerte al armenio, se le ve una masa muscular propia de un boxeador de esta categoría, entonces si hay que dar un pronóstico, creo que gana el zurdo, pero no va a ser fácil Ricardo Celis esta pelea para el de Mazatlán Sinaloa. Bien lo estás diciendo Lalo, porque hay que recordar que Arsene Goulamiriane es un crucero natural, uno que pesa 200 libras de manera natural, y lo curioso es de que el zurdo Ramírez fue campeón super mediano, él trató de ser campeón en el peso semicompleto, en las 175 libras en contra de Dimitri Vivol, no lo consiguió, fue una derrota bastante dolorosa en contra del zurdo Ramírez, y ahora está buscando en el peso crucero, no así el zurdo Ramírez quiere ser campeón en tres diferentes divisiones, en super mediano, en crucero si es que consigue la victoria en contra de Goulamiriane, y después busca subir al peso completo, ese es el intento que está haciendo precisamente el zurdo Ramírez. Pero yo sí veo descabellada esa idea, imagínate si se vio lento en semicompleto, hay que verlo en crucero, y pensar en la máxima división, caray, sí creo que es un despropósito del zurdo, yo digo paso a pasito, ahora hay que ver cómo se comporta su cuerpo, su velocidad, su resistencia, su pegada, cómo es su reacción ahora en las 200 libras, no es fácil subir a esta división, ahí los cañonazos tienen un impacto brutal, y sí me parece que pensar en peso completo, sí creo que está fuera de órbita desde mi punto de vista, compañeros. Como decía Ricardo y Lalo obviamente, Ramírez fue el primer boxeador mexicano en capturar un título mundial de peso supermediano, y ahora bueno duplicaría esa hazaña sin precedentes contra Goulamiriane, ¿qué significaría esta victoria para Ramírez antes de irnos a la pausa Juan Manuel, rapidito? Una victoria muy importante para el zurdo Ramírez y para el boxeo mexicano, el ser campeón en la división de peso crucero, abre las expectativas, yo quería agregar una cosa, hay formas de poder subir de peso trabajando, no nada más subir por subir, y creo que al zurdo Ramírez le hace falta eso, a tener más masa muscular, estar más fuerte, trabajar más la velocidad, trabajar más la fuerza, que creo que también en un peleador hace falta, la condición física es excepcional, y creo que el zurdo Ramírez tiene que tener a un preparador físico 100% que se dedique a eso, un preparador físico que lo haga subir fuerte, que lo haga subir muy bien, y creo que no es nada más por subir, y al zurdo Ramírez se le ve así, yo lo vi en la división de peso supermediano bien, lo vi en la división de peso ya semicompleto, y sí se veó medio gordito frente a Vibol, hay que verlo como lo vemos de la división de peso crucero, y hay formas para subir de peso, y eso lo tienes que hacer con un profesional en la materia, y creo que el zurdo Ramírez va a poder hacer muy buenas cosas, y por qué no decirlo, se dedica a trabajar bien en cuanto a subir de peso, pues se puede ver bien también la división de peso completo, pero hay que esperar a ver cómo se ve contra Gula y Miriam. Miércoles de boxeo en Provox TV, este 27 de marzo, noche de noqueadores, el ponchador norteamericano Joseph Adorno, de origen puertorriqueño, se enfrentará al noqueador jamaiquino Nicolas Walters, en la pelea coestelar, el mexicano Jesús Aracho, contra el dominicano Starling Castillo, en peso superligero, 10 episodios, centro de eventos de Provox en Plan City, Florida, miércoles de boxeo en Provox TV, el mejor canal de boxeo. Pues ya saben, no se pueden perder este miércoles de boxeo en Provox TV, donde vamos a tener una guerra entre Puerto Rico y Jamaica, así que ya saben, no se pierdan las chispas que va a traer este duelo en el entarimado de Provox TV. Y regresando a las noticias de aguas profundas, la Organización Mundial de Boxeo ha dictaminado que el ganador del próximo combate entre Team Su y Sebastián Fundora tendrá que exponer su cinturón frente al retador obligatorio Terence Crawford. Primero que todo, quiero saber sus predicciones del duelo entre Team Su y Fundora. Juan Manuel. Va a ser una pelea complicada los primeros roms para Fundora, por la distancia, por la altura, perdón, para Team Su. Fundora es un peleador alto, un peleador que maneja bien su distancia, que de repente comete errores en intercambiar golpes en la zona corta. Él es un peleador con brazos largos que no le conviene y se expone más a un contragolpe, se expone más a una respuesta de rival. Y creo que después del cuarto, quinto round, Team Su va a descifrar el estilo de Fundora y creo que puede conectar golpes, golpes sólidos, y por qué no decirlo, mandar a la lona a la torre del infierno y ganar la pelea por la día del knockout. Team Su es un peleador fuerte, un peleador técnico, un peleador que se desplaza bien sobre el ring, que tiene buena defensiva, se cubre bien, y que tiene buena pegada. Es un punto muy importante para Su, peleador australiano, que puede ganar la pelea por la vía del knockout. Y hay que recordar que Sebastián Fundora viene de un knockout frente a Brian Mendoza y eso lo puede mermar en la pelea frente a otro gran peleador como Liz Team Su. Me voy a escuchar mal tal vez, pero yo creo que es un triunfo anunciado, un knockout dramático anunciado por falta de Team Su. Fundora yo no le quito ningún mérito, yo no le quito el gran estilo que tiene, es un buceo muy alto, casi 18 centímetros arriba de Team Su, pero yo creo que después de haber sido noqueado, conmocionado, después de la forma en como vino de serlo, comprando Mendoza, ¿qué se le puede esperar? Mendoza no tiene las capacidades de Team Su, hay que ser realistas, ni tiene las credenciales tampoco de Team Su. O sea, yo creo que la promotora no le importó la salud del boxeador, fue más el negocio rescatar la función, que no se cayera la inversión ya realizada para esa pelea, pero yo en lo personal, creo que desde que se anunciaron, el mismo equipo de Fundora tendría que haber dicho, bueno, hacemos un espacio, vamos para atrás, nos esperamos, pero yo creo que de valientes en todos lados están llenos, ¿para qué lo digo? No, pero una victoria clara y contundente para Team Su, no diría que haber sido, pero así es el buceo y vamos a esperar. Sí, parece a modo el rival, ¿no? Para que se luzca a Team Su, Ricardo, compañeros, Beatriz, yo creo que Team Su tiene el estilo perfecto para darle una paliza fundora, que no aprovecha su alcance, la verdad, no sabe caminar en el ring, así lo digo con todas sus letras, no sabe caminar en el ring, le cuesta mucho trabajo caminar a los lados, caminar hacia atrás y aprovechar su largo yard, porque no se sabe desplazar en el cuadrilátero, cruza los pies, no tiene una buena estampa y desaprovecha esa virtud física, esa ventaja que es el alcance y uno puede ver todas las peleas y siempre cambia golpes, siempre está en el contacto cuerpo a cuerpo y da la impresión que hasta le estorban los largos brazos para conectar bien sus golpes. Y esto con un hombre como Team Su, que me atrevo a decir, puede superar a su papá, Team Su puede superar a su padre en trascendencia, puede superar a su papá en logros, es un peleadorazo Team Su, mi pronóstico coincido con el campeón Marco Antonio Barrera, es que van a noquear a la torre, la torre se va a desmoronar, Ricardo. Yo también pienso igual, mi estimado Lalo, yo creo que hay una gran diferencia en tamaños y la gente que está viendo este canal precisamente de Provox TV sabe mucho de boxeo, hay una diferencia de 10 pulgadas en estatura y 10 pulgadas en el alcance a favor de Sebastián Fundora, desgraciadamente el México americano no sabe utilizar mucho esa distancia, cuando enfrentó a Brian Mendoza precisamente todo lo hizo a la distancia corta y pagó muy caro y le dieron un tremendo knockout, un knockout espectacular, cuando Team Su enfrentó a Brian Mendoza le ganó precisamente y él esa fue la pelea que lo catapultó a las grandes combates aquí en América y precisamente lo que estás diciendo Lalo, tratando de seguir los pasos de su papá, que su papá Costa Su derrotó a Julio César Chávez, ya por supuesto ya Chávez cuando estaba en las últimas de su carrera, derrotó a Miguel Ángel González, derrotó a Sab Yuda entre otros, así que va a ser una pelea interesante, pero en cuanto Team Su logra cortar la distancia, mi querida Beatriz, esto se acabó. Bueno, Crawford solicitó ser retador obligatorio y la OMB aceptó su solicitud por lo que la pelea tendría que disputarse, creo que es este verano si no me equivoco, mi querido Lalo, que tú eres la biblia del boxeo, y Team Su ya anteriormente había mostrado interés en enfrentarse a Crawford, ahora la pregunta Juan Manuel, ¿qué significaría para Su un duelo entre Crawford y qué veremos en esta guerra entre Australia y Estados Unidos? Beatriz, sería una gran pelea, una pelea llena de mucha técnica de boxeo, de agresividad, de mucha estrategia por parte de Torres Crawford, Crawford es el número dos de los mejores libra por libra, y de alguna forma nos ha enseñado cómo se boxea desde la guardia derecha, desde la guardia zurda, un peleador con una gran estrategia que va planteando conforme va pasando los rounds, sabe leer al rival muy bien, y creo que es un duelo de pronóstico reservado, porque Team Su es un peleador también de técnica, un peleador que siempre trabaja una sola guardia, pero tira muy buenas combinaciones, tiene pegada muy fuerte también, y sabe boxear, y creo que aquí la variedad que maneja Torres Crawford sobre el ring, puede hacer mella en un Team Su que, como les comento compañeros, aguanta golpes, es fuerte, tiene técnica de boxeo, pero creo que aquí lo que usa siempre Torres Crawford sobre el ring, que es cambiarse de guardia, tirar combinaciones desde la zurda, desde la derecha, creo que eso es muy importante, y eso puede quitar de equilibrio a Team Su, y sobre todo los contragolpes que maneja muy bien Torres Crawford, pero sí va a ser una pelea de pronóstico reservado, pero ligeramente, ligeramente me inclino por este señor, Torres Crawford. Me gusta, me gusta la combinación, de hecho, en realidad, creo que va a ser lo mejor que puede pasar, habrá que ver qué pasa, yo creo que ocupa un Team Su, un peleador de este tipo para saber sus cualidades, para saber si nada más su fortaleza es la que lo han llevado hacia adelante, su fortaleza es la que lo han catalogado para llegar a convertirse en campeón mundial, y disputar el campeonato mundial, yo creo que tienes Crawford, tiene las tablas, tiene la escuela para poder, ya sea llevarlo a la escuela, o que sea una pelea tú por tú, que tenga la capacidad Team Su, de poderle meter presión, de poderle cerrar, de poderle hacer una pelea complicada, sabemos que el complicado va a ser para él, por la forma en cómo se mueve Crawford, hoy por hoy es el mejor del mundo, libra por libra, la forma en cómo se le va a mover, la forma en cómo le va a golpear, porque así decirlo, que Team Su nos demuestre, que no nada más la fortaleza, sino las tablas boxísticas que lo han llevado, y las ecuaciones que lo han sacado, y lo han colocado hoy por hoy en el gusto de la gente, nos demuestre por qué está ahí. Sí, que tenga oficio, para descifrar el estilo de un boxeador, que parece que tiene mejor técnica que él, yo creo que Crawford es de los boxeadores más completos, tiene además una estampa elegante, es fino en su boxeo, de raza negra, pues esta fineza destaca mucho en los movimientos, dibuja muy bien sus golpes, no sé, se trazan con una perfección maravillosa, sería una pelea imperdible, así de fácil, no, esa pelea pagamos por verla, y es una pelea pareja, los dos en el peso natural, porque Crawford ya decidió subir de división, de welter, a esta categoría de super welter, hay que esperar primero, pues ver qué hace Team Sioux, la lógica dice que va a ganar, y que esta torre infernal, terminará siendo una torre demolida, por los puños de Team Sioux, y después yo creo que esta pelea, que ya se anunciaría, como probable, no, por lo obligatorio, que marca en este caso, el organismo del boxeo, para que Crawford sea retador oficial, pues yo digo que, tendría que ser hoy, como la motivación extra, si es que la necesitará Team Sioux, ganarle a fundora, y sabe que se va a enfrentar, a uno de los mejores boxeadores, no de la actualidad, uno de los mejores boxeadores, de la última década, hilo por kilo, Ricardo. Sería una gran pelea realmente, si Terence Crawford toma este combate, en contra de Team Sioux, esto, primero exactamente, si Team Sioux logra derrotar, a Sebastián Fundora, los expertos del boxeo, saben que es muy difícil, mantener la pegada, conforme va subiendo de divisiones, Terence Crawford subió, de las 135, a las 140 libras, ahora está en las 145, precisamente en el peso welter, y cuando vaya a subir a las 154, va a mantener la pegada, porque en el peso welter, es uno de los que más duro, pega, y no por nada, como lo está diciendo, mi estimado Dinamita, es uno de los mejores, libra por libra en todo el mundo, nosotros aquí en Provox TV, lo habíamos puesto, algunos habíamos tenido, a Terence Crawford, otros habíamos mencionado, que era, no haya y no, el número uno, pound for pound, libra por libra, mejor del mundo, pero así que va a ser interesante, este combate Beatriz. Mike Tyson está de regreso, el legendario, ex campeón de los pesos completos, enfrentará a Jake Paul, este próximo 20 de julio, en Dallas, esto será un espectáculo, más que un combate de boxeo, ya que Jake Paul tiene 27 años, y Mike Tyson tiene 57, y no solo eso, Mike Tyson estará ganando 20 millones, ante Jake Paul, Juan Manuel, ¿qué opinas de todo esto? Beatriz, creo que mi opinión, ya la conocen, a mí para esto no es, no es algo que podría ser, o poderlo decir, algo normal en el boxeo, a mí me gusta ver un boxeador, contra un boxeador, ahora no podemos ver un, un influencer, o un youtuber, frente a un peleador nato, como lo es Mike Tyson, hay que ver si Mike Tyson, a pesar de que tiene 57 años, se mete a fondo, y con eso, que se le caracteriza, de atacar al rival, con golpes muy poderosos, hay que verlo, si también lo hace de esa misma manera, y Jake Paul ya lo hemos visto pelear, lo hemos visto, lo hemos visto, que de repente tira sus golpes, sin una trayectoria perfecta, sin ninguno, como se maneja en el boxeo, como se prepara en un gimnasio, y creo que hay que verlo, yo creo que esto es, como lo estamos comentando, y lo dices tú Beatriz, Jake Paul cuántos seguidores tiene, y cuántos de esos seguidores, puede comprar un pago por evento, la gente lo hace por el negocio, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque se pueden estar atentando, por la vida de la salud, más que nada la salud de cualquier peleador, ya sea Mike Tyson por 57 años de edad, o Jake Paul recibe un bombazo, por parte de Mike Tyson, y vamos a ver que pueda, en qué consecuencias pueda acabar, ojalá y esto no pase, pero sí yo creo que, esto lo están haciendo lógicamente, pues por negocio, por dinero, pero si yo deportivamente hablando, esto a mí no me llama la atención. Habría que ver, de orilla a orilla, de qué va la pelea, si la pelea es cierta, si la pelea va así, yo creo que me inclino por el lado de Mike Tyson, y a pesar de los 57 años que tiene, tiene la potencia todavía, tiene las tablas para poder, poner en su lugar, a un Paul de que le ha, ha demostrado, sí le ha peleado, ya ha hecho, pero yo creo que, es puro show lo que está haciendo, pero, o si es una pelea de exhibición, yo creo que, pues se aplaude, se diviertan, se hagan lo que quieran, denle espectáculo a la gente, y a los seguidores que así la ven, pero, cuidado, cuidado, si la pelea va bien, creo que no habría que confiarse, Mike Tyson a los 57 años, creo que, se siente mejor, y se siente activo, como para darle, un susto, a este peleador youtubero. Pues para mí es un engaño, para mí esto, es un fraude, para la gente, la gente lo verá por morbo, no hay manera, de decir, que esto es un combate, de boxeo real, no, un veterano, que además nunca fue disciplinado, le vamos a pedir ahora, a los 57 años de edad, que sea disciplinado, cuando, cuando nunca fue disciplinado Tyson, y él mismo lo ha declarado, que consumía, este, sustancias prohibidas, previo a sus peleas, poniendo en entredicho, a las comisiones atléticas, de que, el antidoping, era lo más cercano, a un cero a la izquierda, los organismos del boxeo, para mí es un despropósito, es vender morbo, es vender, lo malo, que puede tener, este deporte del boxeo, y le hace daño al boxeo, ver esto, la verdad, ninguno de los dos, está en condiciones, de pelear en el alto rendimiento, Tyson por la edad, no, ya tendría que estar, más ocupado, en administrar, lo que ganó, y si quiere seguir en el boxeo, pues enseñar, lo que aprendió, sería magnífico, pero ya no para pelear, y el otro muchacho, pues no, no es boxeador, quiere ser boxeador, está fuerte, está joven, 27 años de edad, y coincido con Marco, puede haber hasta un riesgo, de un percance grave, por un golpe, una bala, de uno u otro, por la juventud, el otro por la veteranía, en fin, yo, francamente, tendré que verlo, porque el productor, me obligará a verlo, para comentarlo, pero yo, por gusto, no lo veo, esto, le hace mucho daño al boxeo, y no se dan cuenta, que esto es nocivo, Ricardo, Lalo, te vamos a obligar, que veas esta pelea, y que la veas, pues ni modo, con moño blanco, la veré, yo creo que así, a mí sí me interesa, este combate, y más que nada, me interesa, para ver cómo Mike Tyson, le puede arrancar la cabeza, a Jake Paul, yo creo que a sus 57 años de edad, Mike Tyson, se está entrenando bien, en la última pelea, que tuvo una pelea de exhibición, en contra de Roy Jones, él lo dijo, que no estaba dispuesto, o sea, que no estaba con muchas ganas, para esa pelea, para este combate, en contra de Jake Paul, hay 20 millones de razones, por las cuales Mike Tyson, quiere tener un buen desempeño, todavía no se sabe, ni siquiera Box Rake, ha colocado la pelea, si va a ser a 4 asaltos, 6 asaltos, o 10 rounds, pero los que sean, yo creo que va a ser, una pelea interesante, no creo que Jake Paul, pueda lastimar, o tenga el poder, para lastimar a Mike Tyson, no así, yo creo que sí, Mike Tyson, sí te puede hacer bastante daño, sí, definitivamente Ricardo, este duelo, no me lo puedo perder, pero bueno, esto ha sido todo, para aguas profundas, para el día de hoy, ustedes recordarles, que nos sigan, en nuestra plataforma, de YouTube, Pro Box TV, en español, para que no se pierdan, nuestra noche de boxeo, mañana miércoles, soy Beatriz Calis, para Aguas Profundas.